El Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional apoya a los migrantes en retorno voluntario o deportación para que puedan crear su propio negocio. Los capacitamos y certificamos en las habilidades que obtuvieron en Estados Unidos y después lo implementen en sus negocios. De esta manera, los migrantes pueden establecerse y no arriesgarse a cruzar de nuevo en busca del sueño americano. Gracias a este apoyo yo estoy armando mi propio estudio fotográfico. A mí desde pequeño me gusta la fotografía. Cuando yo tomo fotografías lo que yo siento es un apego hacia mi abuelito, que a paz descanse le gusta mucho la fotografía. Me encanta tomar fotografía a cualquier cosa. La fotografía es un arte, pero mientras sepas hacer bien las cosas, puedes obtener un incentivo por ello. Hasta hoy son alrededor de 700 migrantes que han sido beneficiados económicamente para implementar sus pequeñas empresas. Con el Programa de Actividades Productivas Patrimoniales, la Secretaría del Migrante apoya a los connacionales hasta con 60 mil pesos para la generación de su patrimonio familiar. Me dedico a hacer inflables nuevos, a rentar y a hacer carpas y todo ese tipo de cosas de lona. Pero todo empezó porque entré a una compañía ya en el año 2008, allá en San Bernardino, California. Y ahí una compañía de inflables y ahí es donde empecé a aprender poco a poco. Y ya después la Secretaría del Emigrante estuvo desde que retorné. Ellos, bueno, desde que me ayudaron a retornar, ellos me ayudaron con el negocio familiar, pues, me dieron un apoyo y ahí estamos echándole ganas. Eso es grandeza. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.